Hola, buen día, ¿cómo andan? Hoy martes 4 de octubre, 12.50 del mediodía. Vamos a hacer una rutina distinta. Nos vamos a ir a cocinar a la Quebrada de Litian en la localidad de Chicuana. Así que ya tengo preparado todo, casi está todo listo. Ya les voy a mostrar la receta. Vamos a hacer un viaje hermoso de una hora y piquito y les voy a poder mostrar unos paisajes súper lindos. Así que espero que me acompañen. Bueno, ya están todos los ingredientes en la conservadora. Hoy hace mucho calor, así que esperemos que salga todo bien y espero no olvidarme nada. Vamos a cargar el auto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Vamos a dorarlos bien de ambos lados Hasta que tome un buen color Vamos a dar un poco de sal Pimienta Y si sentís que está demasiado, demasiado caliente lo vas a correr un poquito Pero la idea es que quede bien pero bien doradito Una vez que tome un buen color vamos con los vegetales Cebolla, morrón y ajo Cortado finito Y ahí vamos a esperar que se ablande un poco Un consejo súper importante Es preferible que arranques cuando el carbón no está consumido del todo Porque si no se te empieza a poner como hervida la carne y no está bueno Así que es preferible al principio cocinar a fuego muy alto Y después ir regulando con la brasa una vez que esté bien pero bien encendido Ahora sí le vamos a poner un poco de sal a la verdura para que se afloje más rápido y se ablande Quedamos cinco minutitos y continuamos Bueno y una vez que esto aflojó un poco, que la verdura se la nota mucho más tierna Vamos a desglasar con un poco de vino tinto Será media copa de vino tinto Y vamos a esperar que se evapore todo el alcohol Ya se evaporó el alcohol, ya no tira ese olor fuerte Entonces ahora vamos con un poco de tomate triturado Y ahí se va a terminar de cocinar Si querés también le podés echar caldo Pero bueno yo creo que ahí está más que bien Si sentís que es poco el tomate que trajiste le agregás un poquito de agua, no pasa nada O caldo como te dije anteriormente Vamos con un poco de color Yo traje unas arvejas que estaban congeladas Si no vos le podés poner una de lata y va a estar perfecto Condimentamos con un poco de orégano Cuidado que no se te vuelve Un poco de pimentón Y a mí me gusta ponerle un toque de ají molido Ahora sí hay que dejar que se cocine Que se evapore un poco el líquido Y ahora sí hay que bajar un poco la llama Quitar un poco de brasa Y dejar que se cocine lento Tengo acá unas papas bien lavadas y cepilladas Que las vamos a cortar bien finitas Para que se cocinan rápido Vamos con un par de papitas No muchas Para que se cocinen bien rápido Cortadas bien pero bien finitas Que se cocinan en este caldito Ya pasaron más o menos unos 20 minutos Que pusimos la salsa Así que estimo que vamos a tardar unos 20 más horas ¡Mamá! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Gracias! La papa casi casi está Así que es hora de poner unos huevitos Huevo casi listo Vamos a terminar con un poquito de perejil Un poco con el viento Y bueno Ahí estamos amigos Un tremendo bife A la no sé qué Pero hecho con mucho amor Hora de servir Hay comensales que se fueron a dormir La siesta Se nos hizo un poco tarde Pero valió la pena Bueno amigos Espero que hayan disfrutado esta receta Tanto como yo Los esperamos en un nuevo capítulo Y nada A comer Con abeja Y avispa incluida Rebechita Salud Con agua para salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!